¡Suscríbete al canal! Bueno, este video lo estamos haciendo por la duda que hay de mucha banda, por lo que está circulando. Creo que fue un periodista, se llama Carlos Córdoba, el que empezó a hablar referente a que empresarios multimillonarios para hacer directos árabes andan tras los huesos de Alonso y de Anselmi, ¿no? Les vamos a leer el comunicado más reciente que hay para que se enteren ustedes de propia voz de lo que está sucediendo en torno a ellos. Carlos Córdoba confirmó lo que todo el club deportivo Cruz Azul esperaba sobre los árabes con Anselmi y Alonso. El mundo de Cruz Azul está al pendiente del futuro de su entrenador y director deportivo Martín Anselmi y Iván Alonso fueron noticia y aún tienen en alerta al mundo azul. En las últimas horas se conoció, perdón, que desde el fútbol árabe estarían siguiendo los pasos del director deportivo y entrenador de Cruz Azul, artífices de un proyecto que ha contado con rápidos resultados. Según se supo desde este ámbito multimillonario, tendrían en carpeta las cabezas de Cruz Azul, más allá de que la situación contractual requiera de una gestión y un altísimo monto económico, aunque desde el Medio Oriente no falta el billete, es lo que más sobra. Sin embargo, también como era de esperarse, la directiva encabezada por Víctor Velázquez no tiene para nada contemplada estas salidas. El club deportivo Cruz Azul tiene ofertas de Arabia por Anselmi y Alonso. Como adicional a este asunto, en las últimas horas se ha conocido una noticia que traerá más alivio para los aficionados celestes. De momento no existe ningún acercamiento ni oferta formal para llevarse al argentino y al uruguayo de la Noria. O sea, pueden estar tranquilos, brother, aunque todos sabemos que si el río suena es porque algo trae. Y si es verdad, si hubieron por ahí unos árabes que están interesados en algún momento de un proyecto que tienen, jalarse a Martín Anselmi y Alonso. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista que cubre la actualidad de Cruz Azul, Cardos Córdoba. No hay ninguna propuesta de árabes en la mesa de la máquina cementera. Nadie hasta hoy ha ofrecido llevarse al proyecto, al superlíder, al superlíder. ¿Hasta cuándo tiene contrato Martín Anselmi en el club deportivo Cruz Azul? Luego del primer gran semestre que tuvo Martín Anselmi, renovó su vínculo con la máquina hasta el mediados del 2027, lo cual implica que su salida no sea para nada fácil desde lo contractual. Por fuera de eso, al interior de la institución y desde el propio estratega, se han dado muestras de absoluto compromiso con el proyecto, con el club deportivo Cruz Azul. Bueno, ahí está Banda. No hay nada sobre si se va Alonso y se va Anselmi. Hasta el 2027 todavía aparentemente hay un compromiso profesional por parte de ellos. Esperemos que se dé en nuestro equipo Cruz Azul y no haya cambios, porque tanto que nos costó llegar a tener un entrenador como es Anselmi, un director deportivo como es Alonso, y que no nos dure, pues está muy cañón. Sin embargo, voy a esperar tu comentario, Banda, voy a esperar tu opinión referente a estas noticias que andan circulando en el ámbito celeste. Fíjense, otra noticia que está pegando muy duro, dicen, Faitenson destapó que el Piojo Alvarado fue quien lanzó el petardo en la sala de prensa de Chivas, porque dicen que Faitenson hizo una acusación al Piojo Alvarado. Dice, en su suceso increíble, el campeón de la novena habría encendido el petardo que explotó en la sala de prensa de Chivas. Entérense de esta noticia, Banda. El Club Deportivo Cruz Azul vive un presente futbolístico soñado, en donde marcha en el primer lugar del torneo de la apertura 20-24 con 25 unidades. Desacoya cuatro puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores. En ese afán de clasificar a los play-off de la liguilla, por lo consiguiente, los ánimos en el club están por los aires, algo que no todos pueden presumir. Fíjense, aquí hay que mandarle un aplauso a la verdad a nuestro equipo Cruz Azul por estas 25 unidades, por esos cuatro puntos que están arriba de esos equipos, pero sobre todo por el gran trabajo y compromiso que han tenido con toda esta afición azul. Uno de esos equipos es Chivas de Guadalajara, quien lejos de pelear en los primeros lugares, marcha en la décima colocación a diez de la máquina, para colmo, su entrenador Fernando Gago estaría con un pie y medio afuera de la institución, ya que se presume que saldrá para asumir en Boca Junior. Bueno, ahí está. También decían que Boca Junior estaba, y eso lo dijo, ¿cómo se llama el presidente que tuvimos? Ricardo Peláez, gracias, mi señor Benítez. Ricardo Peláez estaba diciendo que los candidatos eran Anselmi y Alonso, no el entrenador de Chivas, pero dicen que así es la estrategia de este equipo. Bueno, como no podía ser de otra manera, todo está muy tenso en lo que es Chivas. Prefiere, pero si te gustan las novelas de drama, te aseguramos que lo mejor está por venir. Este jueves sucedió algo increíble en la sala de prensa de ese lugar. Periodistas que guardaban por una conferencia de prensa, denunciaron detonaciones en el lugar. Abandonó las instalaciones de inmediato. Fernando Beltrán y José Castillo estaban por hablar con los reporteros allí presentes de cara al juego ante Atlas, pero todo salió mal. Desde el club advirtieron que se trataba de una broma por parte de los jugadores, pero fue nada menos que David Faltenson, quien lo desenmascaró, habría sido Roberto Alvarado. El piojo Alvarado tira un petardo en la sala de prensa. Ahora, ese es el problema con algunos futbolistas de Chivas. El cerebro lo utiliza escasamente. Ellos patean la pelota, escribió el hombre de TUDN, quien no perdonó al campeón con cruz azul en el 2021 en su siguiente mensaje a través de las redes de sociales de Twitter. Espero que Javier Hernández y Antonio Briseño, a quienes considero jugadores pensantes, den la cara por los lamentables hechos sucedidos hoy en el Verde Valle. Chivas tiene entre sus futbolistas uno o varios, ponen una grosería ahí, que no saben lo que significa vestir una camiseta. A Mauri Vergara también recibió su recado. Visiblemente molesto con la situación, Faltenson arremetió contra el dueño de la institución. Viendo lo que pasó hoy en Chivas, está claro y recontra claro que el futbolista mexicano, salvo muy raras excepciones, tiene papas fritas en la cabeza. Mire usted que hay que hacer otra grosería para tirar un petardo en un sitio cerrado. Pudo haber sido de lamentables consecuencias. Muy mal a Mauri Vergara, muy mal tiene energúmenos entre sus futbolistas, sentenció el periodista. Bueno, la verdad es que el chisme está bueno. Vamos a pasarle luego lo que continúa de esta novela que está súper calientita para toda la banda azul. Bueno, vamos a mandar saludos para Blas de Corazón Azul que ya tienen más que puesta la camiseta y vamos a mandar saludos para José Alfredo Calderón, para Florentino Mugrec, para David Hipólito, para Melitón Luna Hernández, para Concepción Granados, Miguel Elías, para José de la Cruz, Germán Huerta, para René García y para Óscar Arriaga Trejo. Todos ellos brodes de Corazón Azul que ya tienen más que puesta la camiseta para apoyar a nuestro equipo Cruz Azul el día de mañana en el partido que tenemos. Claro que sí me están diciendo que si tenemos la información del partido, claro que sí se las podemos dar. Nada más aguántenos tantito. Vamos a abrir la información que hay de nuestro equipo Cruz Azul. Mientras, señores, si eres de Corazón Azul, apóyanos con tu like, comparte este video hasta el último rincón azul para que más bandas se sume a apoyar a nuestro equipo Cruz Azul en la jornada 11 contra el Necaxa. Ponto posible marcador que va a tener nuestro equipo Cruz Azul el día del partido. Bueno, ahí les va mi banda. Jugamos. A ver, aquí está. El compromiso entre Cruz Azul y los hidrorrayados del Necaxa está pactado para disputarse el próximo sábado 5 de octubre en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes. El suelo que arrancará en punto de las 17 horas tiempo centro de la ciudad de nuestro México lindo y querido. Mi 042, si tienes tu rola, tíratela. Y como siempre, banda, no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Vámonos, mi 042, tírate tu rola. No.